Buenos días Manuel, Catiusca, información en vivo desde San Borja. Nos encontramos en los exteriores de Adepitri, de este distrito, ya que aquí se encuentran dos delincuentes que se dedicaban, como tú lo has comentado Manuel, a robarle a los turistas. Esto principalmente en los distritos de Miraflores y también en San Borja. Hay que resaltar que estos malhechores fueron capturados en San Borja luego de una persecución policial que terminó en la avenida Tiznado con Toretto y la captura la realizó el personal de Serenazgo de San Borja. Lo que hubiera ocurrido en este lugar es que un ciudadano colombiano salía de su hotel cuando es interceptado por estos ladrones, los cuales le arrebatan su teléfono celular. Inmediatamente el personal del hotel se pone en contacto con la Policía Nacional y con los serenos distritales. Empieza el plan Cerco y con este plan es que logran capturar a Gerald John Maker, Castillo Ramírez, de 19 años, y a Eduardo Kevin Pinones, del Pileago, de 35 años. Al momento de la captura a ellos se les ha encontrado un arma de fuego y uno de esos detenidos tenía puesta una casata con el logo de la Municipalidad de La Victoria, exactamente del área de fiscalización. Entre sus pertenencias se encontraron un segundo chaleco. Actualmente ellos permanecen en la Dipintri de San Borja, donde se están realizando ya las investigaciones pertinentes para poder determinar en qué situación se encuentran y cuáles otras víctimas han tenido este par de delincuentes que, según se nos ha adelantado, se dedicaban principalmente a robarle a turistas y, evidentemente, salir beneficiados de esto. Esta es la información que tenemos en vivo desde San Borja. Informó Giancarlo Cetarego por Exitosa Perú en los 95.5 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz. Exitosa la voz de los que no tienen voz.